Descargó la guía, alcanzaron a descargar la guía, que se les pidió, la profe Paula les dijo nada, niños, ¿sí? Y alguno la descargó, ¿ninguno la descargó? Uh, ah, tan mal, ya. Bueno, yo la verdad es que la mandé, yo les dije la semana pasada que le iba a mandar entre viernes y sábado, a ver si me la subían a webclass, pero a la final la mandé, creo que el sábado y tarde, y la subieron recién ayer y tarde, ¿ya? Entonces, algunos ni se acuerdan de qué guía ni nada, la idea es que, y eso es lo que vamos a trabajar ahora, pero igual vamos a ir anotando las preguntas, porque yo les dije la semana pasada que la idea era, hoy día, desarrollar esa actividad como cuando uno la hace en clase, ¿ya? Y la otra clase, antes de la prueba... Ah, ya, por ahí la Martina la descargó. ¿Alguien tuvo problemas con la luz? Ya. Bueno, la cosa es que la otra semana tenemos la prueba, el día jueves hasta aquí, y el día martes igual vamos a trabajar... Ah, la Camila Concha también la alcanzó a descargar, qué bueno. Y vamos a trabajar con un resumen, por lo tanto, lo ideal es que ustedes echen una repasada, sigan viendo lo de la guía, y podamos, ¿no cierto?, aclarar las dudas en la clase antes de la prueba. Esa es la idea, idealmente hablando, ¿ya? Voy a compartir un PowerPoint donde coloqué la guía, así que ahí pueden ir anotando y vamos a ir viendo la respuesta, por eso espero que tengan los apuntes, los apuntes de la clase. De hecho, en la guía puse una etiqueta abajo, al final, en medio rojo, que donde se decía que debía tener su cuaderno con las clases, los apuntes, ¿no es cierto?, las tareas y todo lo que se ha solicitado, incluido, ¿no es cierto?, el desarrollo de la guía, así que para que ahí lo coloquen después. ¿Listo? Ya. Sí, hay varios, hay algunos que lo han descargado, qué bueno. Ya, niños, entonces voy a compartir ahora. Igual puse, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ya, niños. Le puse la fecha igual porque de repente uno como que pierde un poquito el orden y para que no se... no se pierdan. Ya. La primera dice, responda las siguientes preguntas. Así que rapidito hay la nota en guía número uno, póngale así. Ya, responda las siguientes preguntas. Ya. Y vamos a la primera pregunta. ¿Qué relación existe entre la biodiversidad y la evolución? Y aquí donde yo le voy a pedir al profesor César que un ratito más, unos segundos más, los desmutee para que vayamos respondiendo a esas preguntas y ellos vayan participando, por favor. Ya, niños, rápidamente la nota, ¿no es cierto? Las que no lo tienen. Y vamos pensando en la... en la respuesta. ¿Qué relación existe entre la biodiversidad y la evolución? ¿Qué tienen que ver? Cuando hablamos de relaciones es eso. ¿Qué tiene que ver esto con esto otro? El elemento A con el B. ¿No es cierto? ¿Qué tienen que ver? ¿Ya? ¿Ya. ¿Alguien puede responder esa pregunta? Yo. Ya, dígame. La relación que hay entre la biodiversidad y la evolución es que la biodiversidad es resultado. La biodiversidad es el resultado de la evolución. El resultado de la evolución. Esa es una forma de decirla, que me parece súper bien, o bien decir la biodiversidad, ¿no es cierto?, existente en nuestro planeta se generó debido a la evolución. ¿Listo? Ya. Anotar entonces la respuesta. De las dos formas está bien. ¿Ya? De las dos maneras. Vamos anotando. ¿Listo? ¿Está anotada la respuesta? ¿Sí? Ya. Vamos a la segunda. ¿Qué utilidad han tenido los fósiles para la evolución? ¿Qué utilidad han tenido los fósiles para comprender la historia y el pasado de la Tierra? Así yo creo. Ya. Los fósiles, nosotros sabemos que son restos, por lo tanto, son restos de seres vivos que han existido en otras épocas. Por lo tanto, se utilizan para analizar y estudiar lo que ocurre. Exactamente. Son pruebas. Son pruebas, ¿no es cierto?, de la evolución. Porque a través de los fósiles nosotros hemos visto, o se puede ver, que los seres vivos han ido cambiando. Ahora, hay una cosa que yo lo mencioné, tal vez, pero muy a la pasada, es que hay seres vivos que no han evolucionado. Ya. Algunos peces, algunos reptiles, por ejemplo, el cocodrilo casi no ha evolucionado. Y eso ha significado que algunas personas, algunos científicos, entre comillas, ¿no es cierto?, piensen que la evolución no existe. Porque hay algunos que se han mantenido, ¿no es cierto?, sin mayores transformaciones. En cambio, un gran número de ellos, ¿no es cierto?, se ha modificado y han ido apareciendo nuevas especies. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Entonces, la utilidad que han tenido los fósiles para la evolución son pruebas, son evidencias, ¿no es cierto?, de que los seres vivos han ido evolucionando. Eso es, ¿no es cierto?, en resumidas cuentas. Ya. Vamos ahora a la pregunta número 3. Ya. ¿Cuál fue la importancia del viaje de Darwin? Fueron que encontraron especies de distintas formas, pero lo que más observó fueron los picos de las aves. Pero le permitió a Darwin que las especies tienen un ancestro en común. Ya. Entonces, ahora, si uno de los ejemplos fue, ¿no es cierto?, claro, esto de las aves, esto de los pinzones, ya. Pero más general, más general, ya. Los seres vivos, él llega a la conclusión de que los seres vivos estarían emparentados y que tendrían un ancestro común. ¿No es cierto? Ahora, él hace estudios, no solo. De los seres vivos, también estudia, ¿no es cierto?, la geología, estudia, ¿no es cierto?, los lugares que ahí existen. Por lo tanto, él se da cuenta de la gran diversidad de seres vivos que existen, ¿no es cierto? Y que de alguna manera ellos están finalmente, como dice el compañero, o la compañera no me fijé, emparentados. ¿Ya? Y que tendrían un ancestro común. ¿Ya? Eso es lo, lo, una de las conclusiones que podemos decir que, eh, a las cuales llega Darwin, después de hacer este viaje, después de hacer un análisis de, ¿no es cierto?, las pruebas que él obtuvo y toda la información que él recopiló. ¿Ya? Él llegó a conclusiones. ¿Listo? Ya, vamos a la número 4. ¿Qué plantea la teoría de la selección natural? Plantea cómo se fue... Uy, pero, un segundito, un segundito. No sé quién está hablando hoy, a ver. ¿Quién habló? Porque quiero que terminen de anotar la pregunta, y que todos piensen la respuesta, para que quede, ¿no es cierto?, clara la idea, ¿ya? Así que, que anoten, y ahí vamos a dar la respuesta luego. ¿Ya? Por favor. ¡Uy, la María Betina que tiene tuto! ¿Estamos madrugada? Buen día. Me acosté tarde, profe. Uh, sí, pues, no sé, se desordena un poquito, eh, bueno, y está en esta situación ya en la que estamos. Me acostumbramos el fin de semana largo. Es que vivimos en fin de semana, pues, chiquillos. ¿Eso es? Sí. Un poco eso. Pero, ya, en algún minuto volveremos a nuestras actividades frecuentes y cotidianas. Ya. Se van a la edición a ver. ¿Está anotado? Entonces, ¿qué plantea la teoría de la selección natural? Ya. ¿Qué me puede decir, explicar lo que plantea esta idea de la selección natural? A ver. ¿Quién lo podría explicar? ¿A qué se refiere? Selección. ¿Qué implica la selección? ¿Qué es seleccionar en el castellano común y corriente? La teoría de la selección natural plantea la descendencia con modificación, se supone. Así que, vamos a ver, pero vamos a las palabras así, a las palabras del castellano común y corriente. Durante el tiempo no hay especies, va evolucionando la especie. Ya, sí, ya, pero lo que dice la selección natural, ¿qué significa? ¿De dónde viene la palabra selección? De seleccionar y seleccionar es cuando yo selecciono, estoy como eligiendo. Ya, ahora, lo que observó Darwin, por lo cual llegó a esta idea de la selección natural, que sería el mecanismo a través del cual las especies evolucionan, ¿no es cierto? Es que en la naturaleza se produciría una selección de las especies. Ya. Ahora, ¿cuáles son las especies, entre comillas, que serían como elegidas, naturalmente? Para que fueran como elegidas, ¿cuáles serían esas especies? ¿Qué características tendrían estas especies para ser elegidas? Entre comillas. Porque no hay nadie que las elija, en resumidas cuentas, ¿ya? Pero él habla de selección natural. Ya, a ver, ¿qué características tendrían estas especies, entre comillas, que serían elegidas? Digámoslo así, por la naturaleza, aunque no es correcto decirlo. ¿Qué tendrían de característico, a ver, si lo miramos a través del tiempo? ¿Tendrían una forma de adaptarse al medio? Exactamente, tendrían características que les permitirían vivir, y más aún, ¿no es cierto? Vivir en las condiciones que le entregas en medio de donde ellos existen. Pero aparte de eso, esto de la selección natural, al ser elegidos, ellos poder vivir, y en el fondo, adaptarse al lugar, entonces, ya, se podrían ir perpetuando. ¿Cómo se perpetúan los seres vivos a través del tiempo? ¿Qué les permite perpetuarse y mantenerse? ¿Qué proceso les permite perpetuarse? ¿Su descendencia fértil? No, la evolución es el proceso de cambio. ¿Cuál es el proceso biológico que les permite perpetuarse y seguir? La reproducción. La reproducción. Una especie se mantiene por la reproducción. Ahora, bueno, aparte de que se mantenga por la reproducción, entonces, las especies que estén mejor adaptadas, que tengan las mejores características para existir en un ambiente, son las que, no es cierto, van a poder sobrevivir, y en donde va a aparecer esta selección natural. Ya, entonces, la selección natural tiene que ver con esto de que las especies que están provistas de caracteres que les permitirán adaptarse mejor al medio, son las, no es cierto, las que podrán seguir existiendo. En resumidas cuentas, es eso, esa es la idea de la selección natural. Y eso es lo que planteó Darwin. A esa idea llegó él. De que los seres vivos con mejores características iban a poder sobrevivir en esas condiciones ambientales, en ese ambiente donde ya existían, ¿no es cierto? Y a través de la reproducción se iban a poder seguir perpetuando. Y estas características, ¿qué va a pasar con estas características? Se van a ir traspasando. Eso es lo otro. Estas características. La característica A, B o C, que le permite a este ser vivo existir en este ambiente, en este ecosistema, se le va a traspasar a los descendientes para que ellos también puedan seguir existiendo. Entonces, claro, se va modificando la especie, pero se va traspasando estas características que les permiten existir en un lugar, en un ambiente específico. Hay otro concepto que yo no lo mencioné, pero lo voy a mencionar ahora, y es el de selección artificial. Ya, el hombre realiza la selección artificial. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La selección artificial. Porque esto sería selección natural. No sé, porque los cocodilos hayan existido desde hace millones de años atrás, y todavía no es cierto, y existen. Y sin mayores cambios, tiene que ver con la selección natural, según lo planteó por Darwin. Hay características que le han permitido adaptárselo a distintos ambientes, reproducirse y seguir existiendo. Ya. Pero existe el otro concepto que es de selección artificial, y esa selección artificial la realiza el hombre. ¿A qué me refiero con eso? A ver si alguien me puede dar un ejemplo. ¿En qué caso yo, se aplica esta selección artificial? ¿Por qué artificial? ¿Por qué cambian el organismo? Como la zanahoria antes era de otro color, y durante el tiempo que fue cambiando de color por el tema de que el hombre cambia su organismo, ya me enredo, pero ese es como el tema principal. ¿Interviene la reproducción de las cosas? Benjamín, ¿qué cosas estás colocando ahí? Están apareciendo unos recaditos en tu imagen. Bueno, la verdad es que eso tiene que ver con... Ah, sí, por ahí va la idea. Por ejemplo, cuando yo busco un ejemplo bueno, la raza de los perros, ¿no es cierto? La raza de los animales. ¿Qué es lo que hace el hombre para mantener la raza de los animales? A parearlo. A parearlo. Toma este de la raza A, macho, con este de la raza A, y lo junta. Para tener una descendencia deseada. Para tener esas características que tiene ese individuo. ¿Ya? Entonces, quiere que sepa, este otro perrito también salga a lo mejor jaspeado, lo va a cruzar con este otro que es de color negro, y este es de color blanco, son de la misma especie, pero son de colores diferentes ya. Entonces voy a hacer, y me va a aparecer uno, probablemente que pueda tener, algunos irán a ser todos blancos, otros a lo mejor todos negros, pero algunos irán a tener, ¿no es cierto?, esta combinación de colores. A eso se refiere la selección artificial, en que el hombre elige cruzar a los seres vivos para poder obtener la característica deseada. Eso es selección artificial. ¿Ya? Y el hombre lo viene haciendo, ¡fuuu! Desde muchos años atrás, la selección artificial. ¿Ya? Él descubrió que podía hacer esto, por ejemplo, con las plantas, ¿no es cierto?, con los animales también, esto de que podía obtener especies con alguna característica, decía, ahora, ¿cuál es la, se demora? Bueno, y no siempre resulta todo exactamente como el hombre lo quiere. Pero, la teoría de la selección natural planteada por Darwin, también, ha tenido bastante sentido, por lo tanto, ha sido, ¿no es cierto?, una base fundamental para lo que sería la evolución. Y él plantea, que los, o planteo, perdón, que los seres vivos evolucionan a través del mecanismo de selección natural. Eso es lo que plantea Darwin. Listo. Vamos a la otra. Ahí está. ¿Por qué las alas de una mariposa y las alas de una paloma son órganos análogos? Y aquí aparecía este concepto de órganos análogos. ¿No recuerdan? Son análogos porque tienen una misma función, pero son estructuras diferentes. Son estructuras distintas. En ambos casos nosotros tenemos, claro, le llamamos alas de mariposa y alas de la paloma porque en ambos casos necesitan para lo mismo. Pero si nosotros las estudiamos, y eso lo hace ser también análogo, estas dos cosas. Una que sirven para lo mismo, pero si las estudiamos y las analizamos internamente, su estructura es completamente diferente. Y a estos órganos, son los que nosotros les llamamos órganos análogos. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Dudas? Tienen diferente anatomía. Tienen diferente anatomía, exactamente. En este caso, ¿no es cierto? Toda su estructura interna es distinta. Ya. Sigamos. ¿Qué quiere decir que el apéndice, el apéndice nuestro, sea un órgano vestigial? Nuestro apéndice es un órgano vestigial. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento sirvieron, pero ahora ya no sirve. Ya, pero si yo quiero, ¿cómo decirlo? Hacer, como ir como más a la definición para explicárselo a alguien. Bien, ¿cómo se lo diría yo? Como para explicarle con este ejemplo, ¿no es cierto? Lo que es un órgano vestigial. A ver, ¿cómo se le podría decir? Son cosas que conservamos en nuestro cuerpo, que son herencias de nuestros ancestros, pero que por alguna razón ya son poco útiles para el funcionamiento del cuerpo humano. Ya, bastante bien, ¿sí? Entonces ahí con esas dos ideas nosotros podemos arreglarnos, ¿cierto? Y hacer nuestra respuesta final. Entonces el apéndice es un órgano vestigial, lo cual significa que es un órgano que a través del tiempo, ¿no es cierto?, de muchos años, ¿no es cierto?, fue perdiendo su funcionalidad. Y el hombre lo tiene, no de adorno, pero lo tiene, sin tener una función aparente. O sea, hay teorías y explicaciones que intentan decir para qué puedo haber servido en otras épocas pasadas, ¿no es cierto?, el apéndice del hombre. Ya niños, listo. Ahí, esas serían estas poquitas preguntas que yo puse en el ítem 1. Vamos ahora al ítem 2. Ya, dice, reconozca a qué tipo de fósil corresponde cada imagen y de dos características del tipo de fósil del que se trata. Entonces, ya. Comencemos por ahí. ¿A qué tipo? Nosotros estudiamos los fósiles y también con la primera pregunta recordamos lo que era un fósil, ¿no es cierto? Entonces, 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 vimos que estos fósiles, bueno, son procesos que sufren, ¿no es cierto?, estos, los restos de seres vivos del pasado, obviamente, restos muertos, obviamente, de los seres vivos, que van sufriendo distintos procesos de transformación a través del tiempo. Y eso es lo que en general le llamamos fosilización. Y esto nos da como resultado distintos fósiles. Y aquí aparece uno. Voy a poner inmediatamente el otro. ¿Cómo se llama en el fondo el proceso que da por resultado ese fósil de tipo A? Petrificación. Esa era la petrificación. Ya. ¿Y qué lo caracterizaba la petrificación? La María ya la había dicho. ¿Qué características tenía la petrificación? Que adquiere la misma forma que tenía el ser vivo originalmente. Correcto. Ya, esa es una, porque dice de dos características. ¿Y la segunda? Que nos permite ver su estructura y su tamaño. Ya, pero en sí del fósil mismo. ¿Cómo se formaba? ¿Cómo se formaba? ¿Cómo se producía la petrificación? Que puede llegar a tener esta forma, que es casi como un molde. A ver. ¿Cómo creen ustedes? Bien. Pensemos, pensemos, por favor. Un segundo. Y mientras miren la otra. Sí. ¿Ya? ¿Ninguna? Bueno, la petificación en el proceso en que se van agregando partículas minerales, ¿no es cierto? En la estructura de este organismo, en este caso obviamente de las partes duras, y se formaba el fósil. Y yo acá tengo, se me había olvidado, a ver si lo pueden captar, lo voy a subir, a ver si no se ve muy bien. ¿Se fijan? Bueno, parece una piedra, pero tiene toda la forma, si yo la miro por acá atrás, claro, yo alguna vez la miré y en un primer minuto dije, es una piedra, es un fósil, y precisamente es una almeja, está petrificada. Y aquí tiene las partes traseras, esas junturitas que tiene, a ver, ahí la voy a acercar, a ver, estas, donde se juntan las valvas, las conchitas de la almeja. Aquí hay, tengo un fósil petrificado. No me acuerdo dónde lo encontré alguna vez, pero realmente, y aquí están las junturas de la... Esto es real, esto no es una foto. Este es un fósil petrificado. Ya, listo. Veamos el otro. ¿Cómo se denomina el que está en B? Inclusión. Gelificación. ¿Cuál? Gelificación. Gelificación, algo gélido, es algo frío. Ya. Inclusión. Y aquí tenemos, la compañera lo dijo, inclusión. Esta es la inclusión. ¿Por qué se llamaba inclusión? Porque se queda atrapado en el ámbar. Porque queda atrapado, ¿no es cierto? Es una de las características, ya sabemos entonces, es la inclusión. Y característica, queda atrapado, como dice la compañera, o incluido, para no usar la misma palabra, de ahí viene la palabra inclusión, en un material, que en este caso es que se llama ámbar. En este caso, esto amarillito, que es como una resina, como una goma, que generan los árboles, ya, y que ha permitido que a través del tiempo se vayan formando, ¿no es cierto?, muchos de estos fósiles. Ya. Ya. Característica, en relación al observado. ¿Qué puedo decir yo de la inclusión? Ya, el organismo quedó atrapado. ¿Qué más? Una parte, la parte blanda, la parte ósea, la parte dura. Quedó intacto, profesor. Quedó completo, quedó entero generalmente, en el fenómeno de la inclusión. Generalmente, ¿no es cierto?, el animalito, que en muchos casos son insectos, o pueden ser otro animalito más chiquitito, siendo pequeños en realidad, hojas también, pero quedan completos. Ese es el chiste. Listo, vamos al otro. Y este otro, ¿cómo se denomina? ¿Qué nombre recibía este? Impresión. Este era, se llamaba la impresión, sí, son huellas. Pero, son huellas que se fosilizaron, donde se fue, claro, aquí algún animal, no es cierto, pisó en un material blando y quedó marcado. Y esas marcas, esas huellas, se fueron finalmente, en el fondo, petrificando y ahí quedaron, en una roca. De hecho, nosotros lo vimos en algunos ejemplos. Entonces, impresión, son como huellas que se han, y se petrificaron. ¿Listo? Eso en relación a estas imágenes. Y ahora nos vamos al verdadero o falso. La primera dice, la paleontología es la disciplina que estudia a los fósiles. Verdadero. 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 Nosotros vimos, no es cierto, que existían varias disciplinas que colaboraron con esta ciencia. Finalmente la evolución se vuelve una ciencia. Ya no queda solo como una línea de pensamiento, no es cierto, sino que además se convierte en una ciencia. Bueno, y a través del tiempo se ve ayudada por muchas otras disciplinas. Y una de esas es la paleontología, que la paleontología se dedica fundamentalmente a estudiar los fósiles. Debe ser muy entretenida la paleontología. Debe ser muy entretenida la paleontología. Ya. Así que es verdadero. Listo. Listo. Vamos a la otra. Dice, los fósiles se forman solo de las partes duras de los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso. 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 ¿Qué pasa cuando, voy a retroceder, el bonito B? Ahí está el fósil completo, no solamente se formaban de las partes duras, quedó incluido completo. En antes nombraron, un compañero pensó que era gelificación. Y en la gelificación queda también el organismo completo, partes blandas y partes duras. Ya. Entonces, ojo con eso. Cuidado con eso. Ya. Entonces, solo de las partes duras de los seres vivos, falso, porque también se incluyen las partes blandas. Y el individuo completo, con el individuo completo, como en el caso de la gelificación y la inclusión. Ya. Así que esto sería falso, falso, falso. Vamos a la tercera. Darwin viajó por unos meses a bordo del, no le puse el AHM, no sé cuánto, Beagle, en una expedición científica. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y la justificación cuál sería? El viaje duró cinco años. El viaje duró cinco años. ¿Y alguien se acuerda? Más o menos, primero el siglo. ¿Y cuánto? Profe, que cuando hizo esa clase no se le entendía. ¿Cómo, perdón? Cuando hizo esa clase no se le entendía nada. Ya, pero... ¿En 1831? Ya, disculpe. Sí, en 1831. Estaba el texto, estaba la clase, que por lo último, si querían silenciarme, me silenciaban en la clase del canal de YouTube. Y podían ver el PowerPoint. Y estaba el texto además. Y por último, está Google. Uno puede googlear. Así que... Y están en primeros medios. Son grandes ya. Así que pueden buscar las cosas, chiquillos, y buscarle soluciones. Ya, por último, tratar de ubicarme. Profe, sabe que no le entendí esto, tal cosa, lo de ya. Preguntar, ya. Listo. Entonces fue 1831 y terminó en 1836. Ya, son cinco años. ¿Qué siglo es ese? 1800, ¿a qué siglo corresponde? ¿Siglo XVIII o siglo XIX? XIX. XIX. 1800, siglo XIX. Ya niños, vamos a la cuarta. La biología molecular es una ciencia que estudia los procesos que ocurren en los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Estudia los procesos. ¿Por qué se llama biología molecular? Es falsa. Es falsa. Ya, ¿cuál sería el fundamento de esa pregunta? Hay que poner lo que estudia en realidad la biología molecular. ¿Qué estudia de los seres vivos en la biología molecular? Las moléculas. La estructura. Las moléculas propias de los seres vivos. La composición de las moléculas, la estructura de las moléculas. La estructura molecular. La estructura, no solamente la estructura molecular, cómo participan. Y sí, ahí sí, cómo participan en los procesos, en los seres vivos, estas moléculas. Y ahí no solamente el ADN, el ARN, las proteínas. Por ejemplo, la insulina es una proteína. Es una molécula. La insulina es una molécula. Podríamos nombrar, no sé, muchas otras más. Ya podríamos hacer un listado de moléculas que el hombre está estudiando. Por ejemplo, los que han puesto atención sobre el coronavirus. Han visto el monitor coronavirus que tiene como unas puntitas, unos... No son puntas, precisamente. Pero es esférico y le sobresalen una serie de elementos. Son todas esas moléculas. Son moléculas que adoptan esa forma y son sumamente importantes. Entonces, el hombre ha creado una ciencia que estudia específicamente las moléculas que constituyen a los seres vivos. Sobre todo las más importantes, ADN, ARN, proteínas. Y esa es la biología molecular. ¿Ya? Y para que vayamos terminando, voy a llegar... Las otras van a quedar para ustedes de... Posteriormente a su viaje, Darwin propuso que los seres vivos a veces evolucionan, manteniendo intactos en la mayoría de los casos. ¿Verdadero o falso? Falsa. Falsa. Ya, ¿y el fundamento? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Que la mayoría sí cambió o...? Ya, ya, ¿y qué más? La mayoría evolucionan y... ¿Porque se adaptan al medio? Sí, a través de, ¿no es cierto?, este proceso de selección natural, por ejemplo. Acuérdense que plantea que los seres vivos evolucionan a través de este... De este mecanismo que sería la selección natural. Ya. Y nos vamos a la última. Los órganos homólogos son aquellos que presentan un parecido en su estructura, pero que cumplan funciones diferentes. ¿Verdadero? ¿Verdadera? O sea, si yo voy a hablar de órganos homólogos, tengo que tener a varios. No puedo poner un solo órgano, no sé, voy a inventar una vesícula y poner, este es órgano homólogo. No, para yo hablar de órganos homólogos, tengo que tener a varios. Y entre ellos, ver si son homólogos o son análogos. ¿Ya? ¿Listo? Y nos queda para uno más. Los pinzones de Darwin son aves que se diferenciaban por la forma de su pico. Ya. En el apunte, yo me equivoqué, iba a poner otra cosa más, y me quedó una y de más, por si acaso, en la guía. ¿Ya? Entonces, cuando estaba haciendo el pago, me di cuenta y lo arreglé. Aquí está bien. De acuerdo. Exacto. Acordémonos entonces que estudió a los pinzones, y se encontró que en la isla de los Galápagos, ¿no es cierto? Había distintos pinzones, distintas de estas aves. Entonces, él planteó que en algún minuto, ¿no es cierto? Bueno, que ellos tendrían un ancestro común. Y que cuando llegaron a esta isla, este ancestro común, ahí pinzona llegó a las distintas islas, pero en estas distintas islas había condiciones ambientales diferentes que fueron haciendo que ellos fueran, a través del tiempo, modificando sus picos por los alimentos que ahí existían. Ya. Listo. Y la evolución es el proceso de cualquier tipo de cambio que pueden sufrir los seres vivos. ¿Es correcto? Sí. ¿O es correcto? ¿Verdadero o falso? ¿Cualquier tipo de cambio que pueden sufrir los seres vivos? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Es falso? ¿Cualquier cambio que sufren los seres vivos constituye un cambio agorutivo? Yo, si yo nazco con un sexto dedo en el pie, yo, la profesora Ibozo Tomayor, nací con un sexto dedo. ¿Eso es un cambio evolutivo? ¿Qué características deben tener los cambios evolutivos? ¡Uh! Ya. Va a quedar entonces de tarea que ustedes respondan y fundamenten esa pregunta. Ya niños, que estamos en la hora. Ya. ¿Qué les pareció la forma de trabajar hoy día? ¿Sí? ¿Más o menos? Menos aburría. ¿Aburría? ¿Prefieren las clases? No, menos. Menos, chuta. No, menos aburrida. Voy a tratar de preparar algún bailecito. Más fome todavía. Pucha, sorry. Tenemos que adaptarnos. Ya niños, necesito que para la próxima clase revisen, no es cierto, todas las clases que hay y vean sus apuntes, hagan las tareitas y así van a ir estudiando. Esa es una forma de estudiar. Revisándolo, ya. Y que vayan anotando las dudas para que la próxima semana las aclaremos. ¿Listo? Voy a echar una mirada. Profe. Ya, dígame. Sobre lo de la guía, ¿dijo que la estaban enviando por correo? No, webclass. Tienen que subirse a webclass y de ahí descargarla o anotarla. Ah, gracias. Lo voy a ver. Ya niños. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para enviarla? No, mira, tienen que enviar, tiene que quedar en su cuaderno. Lea el recado que le puse al final de la guía. Ahí va a quedar claro. Todo para el cuaderno. No, mira. No, mira.